Bueno, mi nombre es Jaylin Trujillo, tengo 14 años de edad, soy modelo profesional egresada de la Academia de Agencia Bernal Casar. Mi expectativa hacia el casting es que me gustaría participar en él, en Todo por la Fama, ya que considero que tengo los requisitos que ellos piden. Quisiera que votaran por mí, ya que sería un sueño cumplido. Jamás he participado en una serie juvenil y me encantaría participar en él, ya que lo organiza una de las academias más reconocidas en Venezuela. Gracias.